Hola, soy Magín Ferrer, licenciado en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad Católica de Santa Fe y profesor de alguna de las materias de la carrera de licenciatura de las Relaciones Internacionales. Les cuento que el año pasado participé de un proyecto súper interesante que consta de una colaboración internacional vía Zoom, o bueno, el proyecto se llama COIL, Collaborative Online International Learning, que conecta a dos universidades, concretamente dos carreras, que son distintas mayormente, lo que buscan es la interdisciplinaridad de las disciplinas, así que en mi caso me tocó desarrollar un proyecto súper interesante con alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas, del Valle de Río Grande de Texas y, en nuestro caso, de la carrera de Relaciones Internacionales, de la materia Teoría de las Relaciones Internacionales. Así que, como podrán imaginar, hubo que hacer un trabajo interdisciplinario monumental. Lo logramos, trabajamos la temática de exploración, explotación y distribución de gas natural y, bueno, la experiencia resultó súper satisfactoria para los alumnos, para nosotros como profesores y el resultado fue un intercambio fenomenal en todo sentido, humano, académico y, desde el punto de vista interdisciplinario, resultó súper provechoso, porque la gente que desarrolla este proyecto no podían creer lo que habíamos logrado. Así que, aquellos que están pensando en realizar este proyecto, se los recomiendo, porque el vínculo que genera, no sólo con el alumno, sino también con el profesor de la otra facultad, es fantástico. Así que, desde ya, recomiendo la experiencia. ¡Gracias!